En nuestro stand estamos enseñando la última tecnología que tenemos para dispositivos móviles, en este caso tenemos los procesadores Intel Core M que están diseñados para este tipo de dispositivos 2 en 1 y tabletas que los hacen muy finos con un gran rendimiento y sin ninguna necesidad de ventiladores. Se les da la vuelta a la pantalla, se extraen o incluso que bueno pues simplemente son una tableta con un teclado añadido. Está muy bien que reduzcan el consumo que es el principal problema de los portátiles y si han conseguido que dure más la batería pues fenomenal. Lo que más me ha gustado es esta tablet que además es un ordenador y en especial el sistema que tiene de anclaje, que no es como el resto de tablets que es por imanes sino que este va unido directamente y lo puedes girar y es más cómodo para utilizarlo como tablet y como ordenador. También me gusta el nuevo procesador que tienen, que me parece bastante útil para los móviles porque aparte de ser mucho más pequeñito, no produce calor, así que bueno no se te calienta el móvil cuando lo usas mucho, que es lo que suele pasar, yo por lo menos lo uso muchísimo. Esta tableta en la que además de ser una tableta de gran formato, que son 12 pulgadas y pico, además incluye aquí un pico proyector que nos va a permitir proyectar la imagen en una pared y tener una pantalla de hasta unas 50 pulgadas.